Moviendo cintura, moviendo cadera, moviendo cintura, moviendo cadera Vueltecita, 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 vueltecita La vueltita, 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 sacude, 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 sacude Tú lo bailas, tú lo gozas, es la cumbia sabrosa Y las chicas solteras donde se levantan la mano El grito de la soltera Suena cantilero San Juan de Durinacho Utilización Chacarí Transpidiendo a travese Viene Perú, comiendo cintura Que bonito público, que sale la noche Donde sale el venta de la río Uno Sentimiento Camaragón de este mar Campeonero 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 Con dinero, dos más por favor, domingo de fiesta Con dinero, dos más por favor, domingo de fiesta Con dinero, dos más por favor, domingo de fiesta Con dinero, dos más por favor, domingo de fiesta Con dinero, dos más por favor, domingo de fiesta Con dinero, dos más por favor, domingo de fiesta Quiero tomar y tomar para olvidar Quiero tomar y tomar para olvidar Un chichita, dos chichitas, tres chichitas, viene la vida Un chichichita, dos chichitas, tres chichitas, viene la vida Uno, sentimiento, levantando la mano, ralito, chucaría, sacando el orillacho ¿Dónde están los aplausos para puro sentimiento?